¡A la escondite! ¡Claro! Tú ves escondiéndote, y ahora voy a buscarte. Uno... ¡Cómo me gustan los vídeos en los que salgo yo! ¡Son tan divertidos! ¡Guau! Pues a mí me gustan más los vídeos en los que salgo yo. ¡Son tan graciosos! ¡Oye! ¡No cambies de canal que estoy viendo yo la televisión! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Yo también quiero verla! ¡Qué lindo cachorro! ¡Es mi turno! ¡No! ¡Es el mío! 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 ¡Pero bueno! ¿Qué está pasando aquí? ¡Que Mimi no me deja ver la televisión tranquila, papi! ¡Regañala! ¡Esa es ella! ¡No me deja ver nada de lo que quiero! ¡Castígala! ¡Esto no puede ser! ¡Sois hermanas y tenéis que saber compartir! Y para que aprendáis, ¿qué os parece si hacemos el reto de 100 botones misteriosos y tan solo uno para salir, versión doble? ¡Versión doble! ¡Sí! Mirad, si yo presiono un botón en esta caja, la sorpresa sale en la otra. Bueno, a lo mejor necesito unos arreglillos. ¿Comentamos? Vale, empiezo yo. Espero tener un poco de suerte y ganar este reto a la pequeñaja de Mimi. ¡Oye, Basha! ¡Que te estoy escuchando! ¡Que estoy al lado tuyo! ¡Uy! ¡Pensaba que no me escuchaba! ¡Jijijiji! ¡Te vas a enterar, Mimi! ¡Este botón va a ser algo malísimo para ti! ¡Pelotas de colores! ¡Ah! ¡Pero qué miedo! ¿Ves? ¡Te has usado unas simples bolas de colores! ¡Anda! ¡Si eran pelotas! ¡Pues me llevo una! ¡Eh! ¡Eso es trampa, papi! ¡No puedes salir de la caja! ¡Ay! ¡Déjala! ¡Que es un cachorro! ¡Vale, Basha! ¡Ahora es mi turno! ¡Flores! ¿Flores? Pues no sé qué son pero seguro que es algo terrorífico. ¡Ay! ¡Sí! ¡Me estoy muriendo de miedo! ¡Que alguien me saque de aquí! ¡Socorro! ¡Lo sabía! ¡Sabía que las flores esas eran algo malo! ¡Se lo has creído! Bueno, me vuelve a tocar a mí. Tengo que mandarle algo que realmente le dé un susto de muerte. ¡Pato de goma! ¡Esto que es un monstruo! ¡Pero si esto es un pato de goma! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy, sí! ¡Que blanco esto está! ¡Papi! ¡Ni me ha vuelto a hacer trampa! ¡Ay! ¡Déjala! ¡Que es un cachorro! ¡Me toca! ¡Mano de zombi! ¡Uy! Creo que algo terrorífico se acerca a ti, Basha. ¿Es una mano de un zombi? ¡Uy! Pues qué masaje más bueno me está haciendo el zombi. ¡Eso, zombi! ¡No paren de atacar a Basha! Mimi no se entera de nada. ¡Me vuelve a tocar! ¡Arañas! Mimi, prepárate, que las arañas son súper peligrosas. Basha, a mí no me da miedo nada. ¡Soy una perrita mayor! ¡Mimi! Papi, Mimi ha vuelto a... Bueno, da igual, porque vas a decir que... ¡Ay! ¡Déjala! ¡Que es un cachorro! Lo que yo decía. ¡Toma, Basha! ¡Fantasma! ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Ahora es el fantasma de mentira el que me hace cosquillas! ¡Pues le doy otra vez! ¡Eso es! ¡Sigue dándole al botón, Mimi! ¡Toma, toma, 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 toma! Mimi, le damos a la vez al botón. ¡Dale! ¡Chuches de perro! ¡Bien! Papi, Mimi ha vuelto a salirse de... Va, va igual. ¡Ahora es el fantasma! ¡Bien! ¡Ya, ya! ¡Le damos otra vez juntas! ¡Claro, hermanita! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Salida! ¡Sí! ¡Eh, chicas! ¿Alguna de vosotras os animáis a jugar conmigo? Papi, creo que te queda un poco pequeña la caja. ¡Sí! ¡Estás haciendo un poco el ridículo!